Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI Siempre planteando las cosas como son Con saludos especiales a Juan Jiménez Brea Dice Leonel Presidente, el líder Desde Santo Domingo, Distrito Nacional Dulce Collado No te puedo leer Dulce porque no somos locos Ustedes no son tan brutos Le estoy diciendo Que no voy a leer escrito Que no me digan desde donde Pues no sigan en la misma onda Como que ahí no hay un cerebro Ni tenemos dos oídos Vamos a ver Fran Soriano Hola Fran, ¿qué tal? Fran está en Nueva York Estoy de acuerdo con lo que dice Que la electricidad se llevará la reelección Fran, si fuera la electricidad nada más Este gobierno no tiene nada que mostrar Este gobierno todo lo ha echado para atrás El dominicano primero no puede comer Y eso es más importante que hasta tener energía eléctrica El dominicano de a pie de los barrios no se puede bañar porque el agua no llega La electricidad es otro factor La inseguridad ciudadana que te matan cuando sales a la calle porque estás con un relojito de 20 pesos El país lleno de hermanos vecinos Y estos pendejos haciendo cuentos Y tienen un grupo de nacionalistas haciendo coro y haciendo una película con ellos Entonces amigos míos Tienen comprado a los nacionalistas Tienen comprado a los sindicalistas Ahí está Pepe Abreu y un grupo de gente pasando vergüenza después de viejo Y entonces la población abrió los ojos Y por eso es que todo el mundo dice que para afuera que va Vamos a ver, vamos a ver si nos ponemos donde el capitán nos vea Vamos a ver, estamos aquí Señores, tengo que pasar esto obligatoriamente Sucedió en el sol de la mañana Donde un señor técnico en educación Le contó los cientos y cientos de errores De los libros de textos Imprimidos por educación Dándole el sí Lo que demuestra es que en educación Los que menos están educados son ellos Así mismo como yo le hago crítica a los maestros En educación, la parte administrativa La parte, si usted quiere De especialización De la lengua castellana, del español Le falta un mundo por delante Porque yo hasta disculpo a los que imprimen los libros Porque ellos que les importa esa vaina Si ellos saben que en educación lo que hay es un grupo de animalitos Llámese perremeosos ahí Gente que no sabe leer ni escribir Ni les importa esa vaina Pues vamos a tirarle eso como quieran Que lo que queremos es cuarto Miren esto señores, para que les dé vergüenza Luis Abinader el pasado lunes le informó al pueblo dominicano Que el ministerio de educación había entregado Un millón cuatrocientos mil libros Después de ver investigado Confunden el verbo ver con haber No, no, no 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 No puede ver investigado No, no, no No puede ver investigado No puede ver investigado No puede ver investigado No puede ver investigado No hay una página que no tenga corrupción Lo pueden mostrar Y todo eso son faltas Mil doscientos millones de pesos en esa vaina Bueno, bueno, bueno Pero después de ver investigado No, no Pero eso es sorprendente Miren, miren aquí esta gráfica Los pulmones Sí, también Pulmones Una breve definición Que hay aquí en este libro de segundo grado En la página 100 Las carreteras Esta es la definición de carreteras Son un componente importante en todos los países Bien, ustedes lo vieron ahí mismo Es vergonzoso todo eso Es vergonzoso y yo tanto que defendía a Ángel Hernández Y ha resursado ser una vaina Un tipo aferrado a un puesto Que yo no creo que él meta la mano Pero no tiene temple para frenar esas orgías económicas Que devoran los presupuestos Los presupuestos de educación Que representan el 4% del Producto Interno Bruto Que vayan Ha sido un fiasco Hernando Hernando un fiasco y Fulcal un ladronazo Que digo Tiene que ser socio de Luis Abinader Para que hasta ahora Un hombre que manejó 500 mil millones de pesos De una forma tan oscura El Ministerio Público no lo haya llamado La mano poderosa de veneno No lo metría ese hombre Porque ese hombre lo protegí yo Por esta razón Entonces, ¿qué diablo Ministerio Público independiente A lo que me están hablando? Miren Hay lambones en todos los lados Antonio Taveras Que es senador de la provincia de Santo Domingo Todavía Que es una vergüenza Porque un hombre que diga Que gastó 150 o 250 millones de pesos En una campaña Que así pues que pudo salir Pues Es una vergüenza nacional Pero parte de vergüenza nacional Es un lambonazo de adelante Miren lo que dice Tenemos esperanza Nos asiste la verdad Y estamos en el camino de Dios Estamos construyendo el cambio Todo eso Porque Abinader Leyó un discurso Tan mal leído Y falta de todo Que yo se lo voy a poner Pero a mí me dio vergüenza Cuando yo lo vi Cuando yo vi eso Yo no sabía quién era al principio Y digo Y ese es el loco De Sabana Grande de Boyá O ese es el loco De Santiago del Caballero En los pueblos siempre hay un loco O ese es el loco De Dajabón O es el loco De San Pedro de Macorís Coño Porque bruto y loco Miren esto señores Y con la verdad en tus manos Con Dios En tus retos Con la esperanza De que saben Que vamos a seguir mejorando A los magos De esa Todos esos logros De este regalo Que tienen ustedes Para enseñar Que tres años Bien parece que no le pusieron El toro de pronto El como era Porque entonces Cuando usted ve eso Oiga Y que esa gente Tiene la esperanza Es que habla tan mal El español Porque es lo que debe Aprender el español Volver a la escuela Que se ve que Él era disléxico Cuando pequeño Y no le trataron Al seijo De Abinader Pues le pasaban Los cursos Así automáticamente Pero Eso de Que él dice Que la gente Tiene la esperanza Es lo que debe decir Que va a ser otra mentira La gente Tiene la certeza Porque cuando Tienen la esperanza Es que Ellos Creen que se puede dar Pero hay un margen De dudas Que no tienen La certeza Y eso es lo que Este grupo de analfabetos Que nos está gobernando Pues No lo saben hacer No lo saben decir Y Y si lo supieran hacer Y no lo supieran decir Pues Hasta poca importancia Tendría Pero es que Ni lo pueden Decir Ni lo pueden hacer Esto como yo dije Todavía le queda Mucho más grande A Poder Montar Bicicletas Y mascar chicles Que ninguno Lo puede hacer Del PRM Y del gobierno Menos Bueno Usted ve Eso El discurso Monótono De los últimos 80 años Y tal vez más Es decir Un analfabeto Medio loco Voceando vainas Sin ningún tipo De significado Lamentablemente Ahí se presentó Otro show De mal gusto A mi no me gusta Meclar Las Las verdes Y las maduras Pero ellos son Los que se ponen De relajo La mujer Diabinadel Se pone De relajo Diabinadel Y parece que le gusta Parecía la chilindrina De De las comedias De El Chavo De Gómez Bolaño Y no La primera dama De la república Tan mal ensayado Una falsa Espontaneidad Una vaina Que usted dice Pero ven acá Y quienes Se creen Y yo me voy a quedar Callado Porque yo conozco Muchos psiquiatras Y conozco Psiquiatras Que la han tratado A ella Y no voy a hablar De eso Porque no quiero Inmiscuirme En problemas nacionales Pero Le voy a dar Un consejo A Binadel Saque a su mujer De esa vaina Respete a su mujer Porque eso no puede ser Miren esto Eso fue un supuesto beso Que ella le dio De sorpresa Cuando él estaba De capa caída En el discurso Parece que a los estrategas Le dijeron Mira Vamos a hacer esta vaina Como él es medio bruto En las vainas Y es torpe Hablando Si tú ves Que está incoherente Entonces Te vamos a hacer la seña Para que te metas ahí Y arme un show Estilo La Chilindrina Le daban Para su propio Tiempo de gobierno Y nosotros Que atendemos la urgencia Que atendemos también Que atendemos también El proceso Lo grande Es que están de amarrar Los dos Esa cursilería Y esa vaina Como que van a sorprender Entonces De mal gusto De muy mal gusto Él cree que está acabando Con eso A falta Él dirá A falta de pan Que sabe Él sabe Que eso es Hay que darle un premio A esos carajos Que escuchan Los discursos de Abinader Porque es duro eso Yo lo puedo escuchar Para irme un rato Pero El que tiene que ir a eso Y ponerse serio A escuchar este Trucutú De la palabra Pues mire Hay que darle un premio A paliza Yo creo que paliza Se ríe Él coge un cuadre Para Si usted se fija Como para que No se sepa Si él se está riendo O si está de buen humor No se sabe Si es que se está Burlando de Abinader En el fondo O es que Está en una posición De De ¿Cómo le llamo? De De ver Positivo El discurso Entonces Él coge la risita así Y entonces Usted no sabe Si es burlándose Abinader Velo de otra vaina Pero Está duro Porque A ese tipo No lo mecieron No leyó Nada Desde niño Parece que se dedicaba A otras cosas Y resultado Pues Tiene problemas Para poder leer Hasta para poder leer No le pido que improvise Porque donde Dios puso No hay A fin de cuentas Entonces lo agarra El secretario general Del PLD Y le dice Que él no es honesto Nada Porque Y es verdad Lo que dice Charlie Mariotti Si de cien Si de cien Promesas Que hace Que ha hecho Como cinco mil No ha cumplido Cinco Y Charlie le puso Mucho De que honestidad Usted está hablando Usted sabe Lo que significa La palabra Honestidad El problema De todo esto Es que Él forma parte De un grupo Grande En República Dominicana De analfabetos Funcionales Conceptuales Son carajos Que saben leer Y escribir Que a duras penas Aprendieron Pero son incapaces De comprender textos Ahí no hay Y yo no creo Que esté insultando A los carajos Con eso Ni a él tampoco Tiene deficiencias graves Es un hombre Que está mal formado Profesionalmente Es un mediocre No maneja Ni los términos Que debe manejar Un estudiante De introducción A la economía Y él supuestamente Es economista Empresarialmente Nadie se le conoce No se le conoce A él como nada Nunca se le ha conocido Y Públicamente Como político Y manejador De las cosas Como presidente Ha sido Un verdadero Fracaso Entonces Charlie Le dice eso Le dice que Él no es honesto Porque él no ha cumplido Ni un 5% De sus promesas Y va más lejos Le dice Que el gobierno Está lleno De puras manchas Indicando Que ahí se está Robando duro Él no lo dice Con esas palabras Pero ahí se está Robando duro Patrocinado Por este señor Que está ahí Que tiene dinero Pero en Paraísos fiscales Y no ha dicho Cuántos tiene Si ha aumentado Su fortuna Después que Metió 74 millones De forma confusa Después de haber Declarado Que su papá Le había dado 8 millones De dólares En herencia Menos de 8 millones 400 millones Menos de 400 millones De pesos 390 y pico Según su declaración Jurada de bienes Y después sale Que él tiene 76 millones 74 millones Y quién sabe Cuántos millones Más tiene ahora Después de 2 o 3 años Que dijo eso Entonces Aclaremos las cosas Saldrá uno Que otro Desorrejado A decir Miren a este No Usted quiere Hablar de seriedad Muestre sus papeles Pero él se niega A hablar Ese tipo de Valle Agarra a los Danilistas Y le da Fuetazo Que tal vez Tenga razón Pero él es Incapaz De mostrar eso Tal vez Él es más corrupto Que los mismos Danilistas Que no Se atreve A mostrar Esos papeles Hablando en español Ah ¿Qué es el presidente? Bueno La mujer del César Aparte de ser seria Debe de aparentarlo Y él lo que aparenta No es que sea Un hombre serio Ni mucho menos Entonces Eh Le habla a Charlie De que El gobierno Tiene muchas Manchas Así como Los perros Dálmatas El único Lo único puro Esa esencia divina Es Dios No hay obra humana Que no tenga Manchas Pero este gobierno En apenas tres años Es un perro Dálmata ¿Saben lo que es Un perro Dálmata? Pura mancha Pura mancha Eso es así Yo le doy la razón Al secretario general Del PLD En eso Miren que mal gusto Eh El gobierno No puede sostener Una mentira Ni una semana El presidente Había hecho un show Y había convocado Supuestamente A sus funcionarios Supuestamente Porque fue Un consejo De gobierno Cerrado Para decirle Según ellos Que yo creo lo contrario Fue para decirle Denle con toda esta vaina Que estamos jodidos Metan todos los cuartos Que ustedes puedan Y entonces salen a la prensa Diciendo No, mira Llamamos a los funcionarios Para que no metan El dinero De De sus Carteras Que dirigen En política Pues no dura una semana Eso Y ya Ayer Una prueba evidente De uso de los recursos Del Estado Es que Radio Televisión Dominicana Que ahora le dicen Ser TV Estaba transmitiendo A todos Lo que da Las actividades Procelitistas Porque ahí no hay tutía Eso no es la inauguración De nada Eso era Dedicado A su grito de guerra A su grito de campaña Como candidato O precandidato Del PRM Donde se devela Así abiertamente Que están Violando Las disposiciones Que la jodida Junta Central Electoral Que se cree con fuerza Quiere aplicarle A los partidos De oposición Pero no se atreve A aplicársela al gobierno Entonces ¿Qué va a hacer La Junta Central Electoral Ante lo evidente El uso Sin disimulo De los recursos Del Estado ¿Qué va a hacer? El uno Usted va a ver Que va a escribir Una notita Para no pasar vergüenza Llamándole la atención Tímidamente Al PRM Por esto y por esto Primero van a llamar Paliza Y le van a decir Mira Dile a Binader Que le vamos a mandar Una nota Pero para disimular Entonces yo creo Que es evidente El nivel de Confabulación Que tiene la Junta Central Electoral Con el Partido Revolucionario Moderno Y los partidos De oposición Básicamente Fuerza del pueblo Y el PLD Deben parar Sendo patas Y frenar Cualquier intento De estos Buenos para nada De la Junta Central Electoral De querer Aupar A un hombre Odiado Por la población Como este carajo Que es el presidente De la República Ya está bueno Ya está bueno De mentiras Ya está bueno De mentiras Y robos Y siendo humano limpia Y robándose El patrimonio De República Dominicana Ya está bueno De tanta torpeza Manejando El Estado Dominicano Son tres años De pesadillas Que tenemos Los dominicanos Con un grupo De tranes Encabezado Por este hombre De origen Libanés Que yo creo Que le pesa Hasta los que andan Con él Todo el mundo Sabe que es un idiota El que está dirigiendo La República Dominicana Pero un idiota Malintencionado Lamentablemente Alguien que Describe La situación Del país Y se queda corto Es Enrique Antonio Peña En un tweet Dice mucho De lo que está pasando Pero se queda corto Son tantas vainas Dice un país sin rumbo El presidente Vinader lanzó La reelección Diciendo que Está en las calles Claro Ahí está su obra Apagones Delincuencia Alimentos por las nubes Combustibles caros Alta facturación eléctrica No hay agua Lleno de cristianos El país El pueblo pide soluciones No más promesas Y excusas Eso lo dice Enrique Antonio Peña Como crítica al gobierno Crítica merecida Vamos a un cambio Retornamos en breve Gracias por ver el video